Buenos días y bienvenidos a la meditación de miércoles el 3 de noviembre de 2010. Yo soy el padre Richard Aguilar de la Iglesia Episcopal en Miami Lakes. Ayer fue el día de elección. Tal vez te estás sorprendido, tal vez los resultados son lo que esperabas. En todas maneras, a ver cambio. Una pregunta. ¿Has pensado tú qué dice la Biblia sobre elecciones y votaciones? No está claro, porque la Biblia estaba escrita en un tiempo donde no había mucha democracia. Pero en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, segundo capítulo, hay algo, y se los leo. Dice, que Dios sea orgulloso de ustedes en siendo buenos ciudadanos. Es la voluntad de Dios que hagas tú bueno para demostrar a los malos que hacen daño a la sociedad. Aquí en esta cartera tengo tarjetas importantes, incluso mi tarjeta de registración aquí en la Florida. Y yo voté ayer. Yo recuerdo que mi mamá hablaba de esta tarjeta de registración como la tarjeta de impuesto. Porque en el tiempo de ella se cobraba un impuesto para crear un obstáculo para hispanos, afroamericanos y otras personas. Gracias a Dios, esa ley injusta que no existe. Y por eso tenemos este gran privilegio en este país, de votar. Si votaste ayer, qué bueno. Si no votaste, espero que vote la próxima vez. Que haya elecciones. En todas maneras, nosotros podemos ser buenos ciudadanos, respetar el gobierno, ser fieles cristianos y participar en el proceso que nos provee Dios aquí en este país. Que Dios les bendiga. Adiós.